A tu lado todo es tan perfecto. El Parque Recreativo del Cantón Candelaria en el municipio de Comalapa, departamento de Chalatenango, ya tiene un nuevo nombre. Gracias Andrés por llevar al municipio de Comalapa y hacerlo reconocer de manera nacional. Fue bautizado Andrés Escobar, en honor al ganador del número 1 Kids primera temporada. Grande en amor, es mi país, valiente y con mucho honor. Toda una fiesta se vivió entre los pobladores y familiares de este gran artista. Muy contenta, me da mucho gusto porque sé que es algo que a él siempre le ha gustado y pues espero que siga adelante, que esto no se termine acá. Y la celebración no terminó aquí, ya que apenas a sus 11 años Andresito fue nombrado hijo meritísimo del municipio de Comalapa, por ser un ejemplo de entrega, lucha, perseverancia y humildad hacia los habitantes. Como gobierno local nos sentimos complacidos de Andresito, de ese esfuerzo enorme por haber levantado en alto a nuestro municipio. Bueno, pues yo me siento muy contento de haber ganado el número 1 Kids y agradecido con Dios y a todas las personas que hubieran votado por mí, porque también ellos hicieron lograr que yo pudiera ganar. En una caravana, decenas de personas lo acompañaban con mucha alegría para develar la placa de reconocimiento al pequeño. Y nosotros también ahí apoyándolo en todo, verdad, para que él saliera mejor. Y nosotros lo sentimos contentos de ser profesores de él. Por su parte, el alcalde de Comalapa aseguró que el único requisito para que el parque lleve siempre el nombre de Andresito es que él sea un niño bien portado y un ejemplo a seguir para los demás chicos. Para frente a la comunidad Xiomara Ramírez. Como ya ha ido mucho, quiere sentarse, ¿verdad?